Hola, la verdad es que me hubiera gustado ir a Sevilla para ir a la manifestación, no sé cómo llamarlo, que hizo Asociación Justicia por la Sanidad. Lo que pasa es que me pilla el dinero justo hoy, era cuando me entraba algo de dinero de un pequeño alquiler que tengo, que no me llega para mucho, y tenía ahí algo de dinero, pero le voy a dejar que es para apagar la luz de este mes, si es que me llega, porque ha subido un montón. Veo que ha subido como 5 o 6 vídeos en su canal, Spearman. La cosa es que todo este tema de cómo funciona la política, de la respuesta de la política ante la sociedad, cómo han hecho todo ese engranaje para que haya trabas a hacerse las cosas. A que, por ejemplo, si queremos hacer un cambio, ponen vallas, y aunque se cruzaran todas las vallas, aún tengo la duda de que se pudiera conseguir realmente algo. Aquí lo único que han conseguido es quitar a una persona de un lugar en donde van a poner luego a otra. El sistema aquí en España sigue funcionando igual. Y la verdad es que, viendo el esfuerzo que pusieron ya de hace ya como 40 años, bueno, quizás menos, pero tampoco mucho menos, aunque se llegara al final, podrían hacer lo que ellos quisieran, y ya tendría que haber un punto límite como ha pasado en Egipto, ¿no? Que los dirigentes tuvieron que salir corriendo. Creo que fue en Egipto, no lo sé, o en Grecia, no me acuerdo. El caso es que los impedimentos que ponen, voy viendo todo lo que hacen, y ha hecho que no tenga ganas de hacer más vídeos sobre esto. Es lo que ellos quieren. Ellos quieren que nos cansemos. Si estuviera trabajando, estaría igual, incluso me sentiría más atrapado, porque mientras estás trabajando, no tienes tanto tiempo libre para coger y pensar, y como digamos que el 50% de tus necesidades las estás cubriendo, cuando digo 50% es como una repartición hecha con el pie, estás cubriendo tus necesidades básicas, ¿vale? Aunque sea el 75% del tiempo, ¿no? Porque estás trabajando toda la semana, si no tienes que luego trabajar sábado por la mañana, y por la tarde, y domingos por la mañana, que también tocaba cuando trabajaba. Pero ahora que tienes el tiempo libre y ves que... no llega para hacer las cosas, para cubrirte las necesidades básicas, que las ayudas se acaban, que estoy subiendo vídeos de milagro, con un internet prestado. No quiero hacer más vídeos sobre este tema. Solo sé que... Solo sé una pequeña parte de todo este entramado, todo este mecanismo que nos han puesto para que no podamos deshacerlo, esta madeja enrevesada, que es... papeleos y cosas legales para intentar cambiar cómo están funcionando toda la parte de arriba, ¿no? Los que realmente, realmente ganan dinero de la política son pocos, y luego digamos que va en importancia hacia abajo, y son gente que podíamos ser nosotros mismos simplemente pues con enchufe, como se ha visto aquí, en España. Y haciendo... títulos de... de tómbola, vamos, que te las regalan... si eres amigo de... Y... de esos hay tantos, que como digo, han quitado a una aquí en Andalucía y van a poner a otra o a otro. Y... Entonces todo ese grupo se va a hacer el esfuerzo, se quitarán a esos, pero luego al final los que están arriba del todo ya se ha notado que muchos han comprado acciones, por ejemplo, en... en la sidroeléctrica, tienen... muchas acciones compradas, aunque siguen cobrando de la política porque están retirados, cuando se retiran siguen cobrando un dinero. No sé, toda esta gente, no sé si... este que han quitado en Andalucía también lo cobrará porque no sé cuál es su nivel, pero se puede decir que es alto porque es de toda la comunidad de Andalucía. Bueno, lo que iba era que seguramente todo este... todo este tema de la sanidad y todo eso se me... se me atraganta. No por la sanidad sola en sí, sino a todos los niveles. ha habido un cambio en la política, les ha afectado al Partido Popular, le ha afectado al PSOE, gente que se había ido vuelve como si fuera un renacido, como si fuera... un guión copiado de la historia como cuando se echaron a los árabes de aquí en España con el CID, ¿no? y vuelve a su trono. No sé si inventaban hacer eso en el PSOE. la gente ahora tirado por Vox no lo veo mal porque si la gente cambia y de una manera notable quiere decirse que la gente se va haciendo conciencia, cuesta poco. Quiero decir que cuesta mucho y se avanza poco a poco pero por lo menos se avanza algo en el sentido de que la sociedad se nota que se conciencia aunque ahora mucha gente diga que Vox son retrógrados, que los de Vox son fascistas, que los de Vox son machistas. A mí sabemos que hoy día aunque salga un partido tan malo como 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 pueda ser o como supuestamente es Vox yo he visto un cambio positivo porque tendrían que hacer como en Estados Unidos que se vayan cambiando de dirigente cada cuatro años y ya está que no se puedan hacer las cosas que se están haciendo aquí. No sé si tampoco la cosa mejoraría Bueno, voy a ver bueno, voy a ver simplemente los vídeos no quiero ver los vídeos no tengo me hubiera gustado ir pero la verdad es que tampoco bueno, no tenía dinero o bueno, tenía el dinero sí, creo que podía haber llegado no lo sé me quedaban 50 euros pero eso es lo que tengo que utilizar para apagar la luz y se me queda corto pero bueno como he entrado hoy precisamente esta mañana me llamaron la persona que tengo alquilada no es mucho voy a haber pedido más en el centro pero como la cosa está tan mal todo ha subido ha subido el agua un montón ha subido un montón la luz a ver nada pues ha puesto aquí seguimos somos miles contra la corrupción que bien acompañado estamos del día 20 que por cierto la aplazaron porque ellos piden permiso y luego no se las dan era una mantina religiosa no me gustaban pero ahora las veo tienen su belleza de hecho hay una variedad increíble hay unos que parecen unas flores de color blanco y rosa y lila unos colores increíbles y nada más me gusta ver un canal que habla sobre el tema de la política pero en todos los niveles no economía lo que han hecho dicen que ahora van a coger y van a poner que si suben el sueldo eso lo que hacen es que obligan a la a la empresa a pagar más y si pagan menos pues hay más oferta para para el empresario entonces tiene sus cosas buenas y sus cosas malas pero tiene su las cosas que puedan tener buenas la la explica este chaval en el canal que no lo he dicho lo he empezado a decir el canal es libertad y lo que surja tiene tiene un conocimiento increíble se nota que en las clases le interesaban lo envidio porque yo no no llego a la capacidad que tiene él no sé si tengo que mirar en internet o algo que me explique más cosas pero procuro verme en su canal todos los vídeos que va sacando aunque a veces más agobio porque a las conclusiones que llega no las entiendo y y como os digo yo tengo un conocimiento tan limitado eso seguramente es de instituto yo no no fui el instituto porque yo estuve en EGB eran los conocimientos que se daban y eso ya lo tendrías que extender tú bueno supongo mi hermano sí que estudiaría de eso aparte sacarse algún título de FP o no sé cómo se llama eso y un grado medio un grado superior no sé lo que sería eso y nada más a mí voy a seguir intentando aprendiendo sobre el tema si hay cambios importantes pero vemos que han ido incluso un poco menos de gente lo que sería la marea blanca la vez pasada no sé si fue en agosto no lo sé hace unos cuantos meses sí que fueron bastante notables y se vio mucho en incluso en algunos medios porque estas cosas no las vas a ver ves a Vox pero hasta que no ha salido elegido pero aquí por ejemplo esto no como no tienen un partido político es simplemente un grupo de gente que está luchando por algo y que han hecho mucho han evitado que se privatizara la sanidad que es lo que quiere la gente incluso la gente que trabaja aquí las personas que tengo alquilada trabajan invernadero y y tiene sanidad privada porque en el momento que les pasa algo saben que los van a atender inmediatamente y es una lástima yo cuando estuve de autónomo no quería privada cuando pregunté cuánto valía me dijeron creo que me salía igual y un poco más de lo que valía la seguridad social y yo decía no yo con la seguridad social ya que la pública me va bien y me decían que si no tienes que esperar así no tienes que hacer pausa yo le decía quita, quita que a lo mejor me hubiera salido a cuenta no lo sé no lo sé yo me he sacrificado todo lo que estaban diciendo la gente de la autónoma he sufrido todo eso que que tienes que pasar cuando te pones enfermo y y y tener que 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 ir a trabajar al día siguiente ya tienes que estar muy muy enfermo y sabes perfectamente que el día que que estés enfermo y no puedas ir pues claro tienes que decir pues estos días no los vas a trabajar que te va a coger una semana y digo no no me voy a coger un día para que me baje la inflamación porque me una vez me torcí el tobillo me afecta un poco el en el hombro pero bueno ya veremos a ver no sé cómo habrá quedado este vídeo en general solo quería mostrar mi ánimo sobre el tema este porque no lo hablo más en los vídeos porque veo que es un tema que va muy lento no solo la sanidad porque no estamos hablando de que nos atiendan más rápido más lento en sanidad que también es el dinero que se que se iba y que se sigue yendo y que afecta a la farmacéutica y hay un monopolio ahí y afecta a muchas cosas no solo en ese tema sino en todo han hecho una serie de cambios han subido el precio de las cosas casi sin darnos cuenta ves que van subiendo céntimo a céntimo cosas de la comida que también puede ser cosas simplemente de la inflación no sé si lo estoy diciendo bien o simplemente porque al final pues tiene un nuevo impuesto y todos tienen que subir el dinero yo por ejemplo al alquiler no lo he subido que por eso a lo mejor la persona que ha venido a mi piso se ha ido de otro piso porque la habían subido a lo mejor 20, 30, 40 euros cosa que yo tendré que decir en algún momento porque eh si no puedo pagar casi ni la luz ni el agua pues estamos en el mismo edificio estamos pagando la misma luz el mismo agua nos depidimos lo que es el gasto y el IBIC seguramente el siguiente año subirá y esto va a ser no sé cómo voy a seguir adelante la verdad más gracia la gente que nos dice ¿cómo puedes tener internet? es que no tengo internet realmente no tengo internet eh miré por una página no sé cómo me salió te sale la dirección de donde tengo la conexión y me sale de una antena que hay como un barrio más atrás o sea de como una o dos calles más abajo una antena allí abajo y digo no lo entiendo no sé cómo pillo la señal el caso es que la receta es buena la subida y la bajada son es lenta pero digamos que es constante pero bueno esto mañana ya lo he dicho esto se podría cortar estoy subiendo gigas montones de gigas de información que me asombra montones he subido y no los he subido en baja calidad precisamente he subido vídeos con hasta 6 y 8 gigas de tirarse 4, 5, 6, 7 horas subiendo y bueno nada más esto era mi más que mostrar algo sobre Spiderman que me alegra porque veo que sigue adelante que había un vídeo por ahí no sé si era de otro canal que ponía que no le dejan ah si no era aquí era en este lo tenía poco aquí es que ya llevo un tiempo sin ver sus vídeos por este tema porque estoy bastante desesperanzado en general yo sé que esto se puede arreglar en 5, 10, 15 15 años pero realmente lo que movería todo sería la la gente que todos hicieran lo mismo por ejemplo que todos apostaran por la sanidad pública porque si la mitad de la gente o por lo menos una parte mayoritaria se va a la a la privada que es lo que le interesa a la gente que va a edificios y sitios y maquinarias que están compradas con el dinero público pues encima está favoreciendo a que se siga utilizando dinero público para empresas privadas con terrenos privados que se han concedido como fue Chicoto una vez a un centro el alcalde de un ayuntamiento de un pueblo de una ciudad había concedido un terreno durante 40 años para un centro de una clínica o no sé lo que era un centro de mayores o no sé lo que era y es nuestro terreno y y es una empresa privada no una empresa pública y la gente que está trabajando allí dentro las tienen esclavizadas le hicieron ahí como un bocón a Chicote pero porque están obligados evidentemente y nada más nada más estoy bastante no triste porque ya lo de asumir ya tengo asumido lo de la tristeza que he tenido un poquito de esperanza y ahora me siento no encuentro la palabra pero no por Spiriman no por Spiriman por lo que ha hecho de hecho ha hecho mucho ¿vale? ha hecho un paso muy bueno que la gente pues se ha se ha congregado ha conseguido que se paralice la privatización completa de la sanidad pero me siento defraudado por la sociedad que han hecho los políticos de hace 40 años cuando murió Franco y hicieron todo este entramado como he dicho al principio para simplemente paralizar todo y asentarse unos pocos que son muchos pero bueno en comparación de los miles de personas que estamos en España pues no sé si son somos 45 millones no lo sé de españoles y me siento defraudado por los de arriba por toda esa gente que vas a pedir ayuda vas a pedir te vienen las facturas de la luz y te ponen lo que quieren te suben el día cuando hace más frío te suben los días y sube el precio en vez de ser un precio constante te lo suben cuando más demanda hay cuando más frío hay es cuando te lo pones y yo he estado con mantas yo no he estado haciendo nada simplemente estaba intentando hacer cosas con el ordenador para subir y hacer cosas y ya he subido un montón y intentas pedir ayudas te ponían ahí que si eres familia desfavorecida como en mi caso porque a mí prácticamente no me llega he estado con ayudas que se me han agotado y no te las dan va a las páginas y te ponen ahí una página horrible en que no cargas las cosas para intentar pedir la ayuda y decir venga y no te dan la ayuda y digo bueno pues entonces que vayan los de servicios sociales a ver si ellos se aclaran que hablen con los de la empresa de hidroeléctrica o lo que sea para que eso se pueda hacer para que me lo concedan y me dicen no eso lo tienes que pedir a ellos pero es que su página era una la página de esa de la empresa de hidroeléctrica es una es una caca es que te lo ponen de tal manera que es imposible hacerlo y y digo venga vamos a tener paciencia vamos a rellenar la página vamos a intentar enviar el formulario y te sale que no se puede enviar o te pone alguna cosa que te dice tienes que probar a hacerlo luego que yo te da que pensar o sea cuando intentas probarlo es te pueden decir no es que te puede ser tu ordenador vale yo tengo un mac que me lo compré hace 4 o 5 años antes de quedarme sin dinero para intentar hacer cosas de diseño intentar vender dibujos que hago por en online la gente la gente me pide dibujos hago dibujos digitales y por mi ordenador no puede ser a ver si es que es demasiado nuevo y la página es que es lo que es que es una caca y si luego le va a decir es que vuestra página es que es imposible hacer nada y dicen es que no lo hemos podido renovar tienes que intentarlo a lo mejor es porque está el servidor muy cargado cuando esa página se nota que no la utiliza nadie no es porque esté colapsada llegar a la conclusión que es que lo han hecho aposta y me siento defraudado por todo este conglomerado que han hecho de todo este estas conexiones que hay de todo para para que funcione para retrasarte para ponerte vallas para que para que te canses y lo dejes si estás trabajando porque evidentemente te quedas sin energía si estás trabajando prácticamente 12 horas al día 12 o 14 si se da el caso y fin de semana y que te pongan a veces por la noche y hace un día sin dormir o dos como me hicieron a mí algunas veces que yo no sé si querían matarme no sé y me siento muy defraudado yo sé que su intención no era esa pero se tienen que sentir muy contentos porque su sistema funciona y hace que la gente se quiera ir de España o se quiera morir y no casarse con las leyes estas de feminista porque si eres hombre estás jodido como te cases o no y si no estás casado como sea compañera tuya de trabajo te echan a la puta calle como me pasó a uno que estaba antes de yo trabajar en un sitio a un chaval lo echaron yo no quería ni a él ni a ella pero está ahí y yo estaba ahí diciendo mejor mira ni te menes ni respires ni hagas nada haz tu trabajo y ya está ni bromas ni nada y no creo que fuera por bromas yo creo que el asunto fue otra cosa le pone que es por abuso y fuera y y queréis que estemos en España es que se tendrían que quedar los políticos solos tío no tenemos que ir de España a todo el mundo esto es una vergüenza es tan terrible la la esta situación es tan asquerosa que que eso estoy dando una solución buena y diréis no hombre es que si se fuera la gente de España es que han ganado de morirse y dice pues un gasto menos a tomas por saco pero yo no me quiero morir pero parece que está ahí rondando y yo ese gente conocí a un chaval que llevo ya prácticamente desde agosto sin verlo él también pedía ayuda las ayudas se las están quitando incluso a gente que estaba desfavorecida no sé si a gente de etnia desfavorecida o con riesgo de exclusión le han reducido se la han quitado o solo se la dan si tienen familia si tienen hijos están casados y tienen hijos hace mucho tiempo que no lo veo con eso no quiero decir que haya muerto pero tampoco quiere decir que eso esté vivo porque no lo sé no lo puedo localizar me paso el móvil el móvil no me aparece o sea llamo no tiene la tarjeta o se la ha pasado o se la ha cambiado yo quiero pensar que se ha comprado un móvil nuevo igual a lo mejor está trabajando en en Almería que hace mucha gente de irse y esto es patético espero que se sientan contentos con todo el entramado que han hecho porque hacen buena almohadilla todos los que están verdaderamente justo por encima de nosotros que son estos políticos que los que están en nuestras comunidades respectivas hacen muy buen colchón para que los que estemos abajo intentando empujar y decir oye cambiar esto y y absorben todo y no no pasa de ahí se tienen que sentir muy contentos también se deberían sentir muy contentos de forma irónica lo digo se deberían avergonzar por como nos hacen sentir a la gente que vemos que no tenemos más ayuda y no podemos hacer nada muchas gracias por por ayudar a vosotros mismos y no pensar en nadie más bueno de gracias nada que les den morcilla pero se tienen que sentir avergonzados por hacer que la gente pierda la esperanza por hacer que la gente asuma su hoyo en donde te meten y no puedes salir se tienen que sentir muy contentos ojalá se le atracan ante todo el dinero de esa gente de nuestro dinero que nos sacan para hacerse edificios y con clínicas privadas y eso es solo una parte claro porque hay muchas cosas más ojalá se le atracan ante el dinero hasta otra que se le atracan se le atracan hasta otra